Evidentemente las fuerzas de esta mujer están agotadas y se comprende, tiene 92 años de edad. Aún así logró su objetivo, colocar frente a su casa una bandera. Su nombre es María Mejía y está preocupada. En su ranchito, como ella dice, ya no hay comida. Por la cuarentena domiciliaria no ha podido salir a vender. Asegura que nunca imaginó pasar una etapa así de complicada. La preocupación de esta mujer es evidente y se ha convertido en el ejemplo claro de la realidad que están atravesando decenas de habitantes de la lotificación Las Delicias, en Metalío, Acajutla. La escasez de alimentos los hizo unirse para pedir ayuda. Decidieron colocar banderas blancas de esta manera, tras conocer que en otros países es una dinámica que significa necesidad de víveres y medicamentos. Por lo mismo de la emergencia del coronavirus, la mayoría de compañeros no pueden trabajar. Hay muchas madres solteras que venden pescaditos, tortillas, entonces sí, no han podido salir a vender. Entonces por eso surgió la idea de poner la banderita blanca, porque es una comunidad de extrema pobreza y prácticamente no hay que comer. La iniciativa fue compartida en redes sociales por habitantes de la zona y de inmediato lograron que se viralizara. Era de esperarse, sobre todo porque conocer casos como el de María toca lo más profundo del corazón y ante las necesidades hubo respuesta. En este vehículo llegó la bendición. Tras conocer lo que estaba ocurriendo en esta comunidad, salvadoreños residentes en Estados Unidos, por medio de un grupo de solidaridad de Acajutla, enviaron fondos para repartir paquetes con alimentos. Realmente la iniciativa, verdad, la banderita, pues es una señal de que la gente necesita, que ya no tiene alimentos, que ya no tiene víveres. Y venir a esta zona también porque es una de las, de los caserillos de Acajutla, pues de las zonas más vulnerables también que existen en este lado de Metalillo. Recibieron alimentos de primera necesidad para que garanticen varios tiempos de comida. Yo le doy las gracias al Señor, pues, porque Diosito es el que está moviendo corazones, vea, en ver en la situación que estamos, verdad. Aquí todos estamos necesitados porque todos somos pobres. Aquí no habemos ricos. Usted sabe que uno aquí va pasando con las pobrezas como Diosito le ayuda. La emergencia por el coronavirus está provocando necesidades y en este lugar decidieron adoptar una iniciativa que en otros países dio resultados. Aquí fue igual. La ayuda que estas personas han comenzado a recibir deja en evidencia una vez más que la solidaridad no está perdida. Claramente queda demostrado que tendernos la mano en momentos de dificultad es posible. Son acciones que podemos replicar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.